¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 con la actualización y las novedades del DLC número 13. Hoy realmente no sé si me dará tiempo a subir la historia de Dragon Ball Xenoverse y de Dragon Ball Z Kakarot como estamos haciendo. Pero os he dejado este vídeo que os va a encantar y os va a gustar muchísimo. Por eso es que tenéis que presionar enseguida y darle ahora mismo al botón de like porque la información que voy a contar ahora es de primera hora y tiene que ver con Dragon Ball Xenoverse 2 y muchos estamos esperando esta noticia. Gente, todo es muy precipitado. Ha salido a través de las cuentas de Estados Unidos de Dragon Ball. Pero lo que vamos a ver ahora mismo es realmente espectacular. Más que lo que vamos a ver, lo que os voy a contar. Han filtrado en muchísimas cuentas de Twitter Insiders, donde se dedican a subir contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 oficial, que viene de Japón, que el día 16 de octubre, sábado 16 de octubre, vamos a tener un anuncio en Conton City TV. Nosotros os decimos el horario a través de Twitter o Instagram, por eso es muy importante que me sigáis, o seguro que el mismo sábado tendréis un vídeo de las novedades de la Conton City TV, de la emisión de Conton City en PlayStation 5. Haré el vídeo, lo grabaré, miraremos, comentaremos. Yo creo que van a anunciar el personaje de la votación que tenemos pendiente. Creo recordar que va a ser eso. Ojalá, porque debe de serlo. No pueden dejar un personaje de una votación estancado o para un siguiente DLC. Si se hace una votación, se supone que ese personaje va a salir en ese DLC, no en el siguiente. Con lo cual yo creo que nos van a anunciar el personaje que ha ganado la votación y que se va a incluir también en este DLC número 13. Y quiero recordar que el DLC número 13 nos incluye a Jiren Full Power, nos incluye a Caulifla Super Saiyan, nos incluye a Gogeta Base, misiones secundarias, ropa, la transformación Super Saiyan Dios Rojo, mucho contenido para grabar y para subir aquí en el canal. Como ya os digo, y ya lo veréis porque es verdad, y en este canal nos caracterizamos por subir noticias, pues bueno, la gran mayoría que son ciertas. En alguna nos hemos colado, sí que es verdad, pero vamos a tener el 16 de octubre en diferentes franjas horarias, que ya iré comentando como ya digo en redes sociales, un anuncio de Conton City TV. Esto pues lo más seguro es que sea la final fecha del DLC número 13 y además la votación que se hizo con el personaje que tiene que ganar la votación. Es que es de cajón, es que tiene que ser eso, no puede ser otra cosa. Con lo cual me gustaría mucho que le diséis al botón de like, activáis la campanita para más vídeos y para no perderos ningún directo de cositas secundarias, tanto de Xenoverse 2 como de Dragon Ball Z Kakarot de Nintendo Switch. Recordad que estamos jugando Nintendo Switch OLED, el Dragon Ball Z Kakarot. Estamos completando la historia, nos falta la saga de Buu, que la vamos a grabar y este fin de semana prácticamente estará grabada. Y nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo de información, ya sabéis, botón de like, manita arriba, y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí, en el canal. Como siempre, hasta la próxima. ¡Chao, chao!